Vamos a ver, formación de un compuesto iónico Es que esto te lo han intentado explicar Con palabras Y hay un gráfico que lo explica En bachillerato y queda muy bonito ¿Vale? Entonces, por un lado te dan la Las dos cosas, el sodio y el cloro ¿Vale? Y con el sodio y el cloro tienes que empezar a hacer cosas Sólido y gas ¿Vale? Entonces, lo que te van diciendo aquí es Qué cambios van sufriendo cada uno Y qué energía requiere o da cada cambio ¿Vale? Entonces, aquí lo que tienes que hacer es convertir Aquí viene separación de los átomos de sodio Pues no, esto es Convertir en gas El que hace los apuntes, esto también es de la Junta de Andalucía Ya se ve Los eres La operación Edu Yo qué sé, es que No sé, en cualquier libro viene Yo no soy químico Y más o menos me hago una idea Entonces, para convertirlo en gas Dice que hay que darle una energía De más 108 kJ Cuando es más es que lo necesita ¿Vale? Que le tienes que dar energía Está claro, para convertir un sólido en gas Lo tienes que calentar Le tienes que dar calor Le tienes que dar energía Y otra cosa Y otra cosa es la separación Aquí De átomos de cloro Entonces Aquí tengo cl Nada más ¿Vale? Y para esto me hacen falta 121 kJ O sea, para romper los enlaces También hay que dar la energía ¿Vale? 121 kJ 121 kJ ¿KJ qué es? 1000 kJ Julio es una unidad de energía ¿Que eso ya no es un grado que... No, no, no Esa es energía que tú le tienes que dar Vale Calor Es temperatura pero no calor Es distinto Para elevar la temperatura Tienes que dar energía Eso es calor La energía esa es el calor Uno puede decir Hace calor No, hace una alta temperatura ¿Vale? Entonces Luego lo que hay que hacer Es convertir el sodio En el ión Ionización Entonces para sacarle un electrón Que es lo que sale de aquí Hace falta también darle energía Que son 502 kJ Más Hace falta darle energía ¿Vale? Y el cloro lo mismo Ionización Ionización Que lo que hace es coger este electrón Se lo mete aquí Y sale cl- Estos son Menos 354 kJ Menos más Que ya me da energía ¿Vale? Y luego una vez que tiene estos dos Que tiene por un lado Sodio positivo Cloro negativo ¿Qué hacemos? No voy a poner aquí Pues ya no me cabe más para abajo Formación de la red Formación de la red Ya se pueden unir Y esto me da energía Pasa a formarse en ACL Y estos son Menos 788 kJ Esto se le llama Energía reticular Entonces ¿Cuál es la energía total Que Que se pone en juego Cuando se forma Clorosódico? Pues por un lado 108 Que la gasto Más 121 Que también se la tengo que dar Más 502 Que también se la tengo que dar Menos 354 Que me la quita Y menos 788 Esta es la energía total De la reacción De todos estos pasos Y esto da Menos 411 kJ Es negativa Quiere decir que la reacción Es exotérmica La formación de sal Te da energía ¿Vale? O sea que Es como cuando Tú quemas una cerilla A lo mejor le tiene que dar Un poco de energía Al principio Le tiene que dar Una chispa Pero luego Una vez que le ha dado La chispa Eso se que Prende ya Y te empieza a dar energía En forma de calor ¿Vale? Pues la reacción Del fósforo Con el oxígeno Genera energía Y el clorosódico La sal cuando se forma También te da energía Yo ya te digo Que hay un tema Dedicado a esto Eso te lo dan Eso lo calculan De tal forma Hay un tema Para esto Que ya lo veremos Que te dan Las energías Tú las tienes